La Contraloría General de la República determinó 22 hallazgos administrativos en auditoría a los recursos ejecutados por la Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar en el 2018. De los casos encontrados, cinco tienen presunta incidencia fiscal por valor de 620 millones. Otros 12 hallazgos tienen posible connotación disciplinaria, dos con presunta incidencia penal y otros para abrir una indigación preliminar. La auditoría que fue adelantada por la Gerencia Departamental Colegiada del Cesar adscrita a la Contraloría consideró no razonable la ejecución presupuestal de Corpo Cesar en la vigencia 2018, entre otras deficiencias porque ejecutó recursos por 28.127 millones, lo que equivale tan solo al 46.04%, quedando el 53.96% en reservas, es decir, 32.966 millones para la ejecución en la vigencia siguiente. Los hallazgos fiscales detectados durante la auditoría dispuesta en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2019 corresponden a presuntas irregularidades que se dieron en el marco de contratos de prestación de servicios logísticos, implementación de estrategias para el manejo ambiental, interventoría, acciones de mitigación y construcción, como se relaciona a continuación. De lo anterior, el organismo relaciona entre otros 1 por 26 millones en el contrato de interventoría número 19-6-0209-0 del 2017, cuyo objeto era la intervención técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción de obras hidráulicas para la rehabilitación de orillas y control de inundación sobre la margen izquierda del río Chiraimo, en San Diego Cesar, por valor de 923 millones. Dentro de los conceptos pagados al contratista, se encuentra una actividad denominada Revisión, Análisis y Verificación de los Estudios para la Construcción, cuyo valor es de 244 millones, pero no se observan soportes de su ejecución.